¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri! Y os preguntaréis, ¿por qué estamos viendo aquí una caja? ¿Una caja misteriosa? Bueno, antes de nada también deciros que claro, hoy no tenemos la cámara aquí abajo, pero por un motivo, porque en especial, porque necesito espacio Necesito espacio porque para abrir esta caja, para tener un plano más o menos decente, necesito mucho espacio y por eso he optado por no grabarme el careto Bueno, vamos al lío, vamos al lío, hoy tenemos una versión especial de nuestro particular, llegó el correo Tenemos un envío muy, muy, muy especial de un amigo del canal, un amigo internacional, un amigo portugués Se trata no es un youtuber, es un amigo de Instagram, que os pondré su cuenta en la descripción Que os recomiendo a todo el mundo que lo sigáis, que es un coleccionista de cromos portugués Se llama memorabilia portuguesa, su cuenta, os la dejaré, como digo, aquí en la descripción, para que lo sigáis Porque si os encantan las colecciones internacionales de cromos, es obligatorio, o sea, tenéis que seguirlo Tenéis que seguirlo porque sube grandes fotos sobre cromos y colecciones internacionales de grandes jugadores Así que desde aquí os lo digo, que lo sigáis, sigáis a memorabilia portuguesa Bien, pues hemos hecho un intercambio, mi amigo portugués y yo, yo le he enviado, bueno, pues cosas de aquí de España Pues sí, a este, etcétera, etcétera Y él a cambio me ha enviado un paquete con cosas portuguesas Con colecciones portuguesas de Portugal Vamos a abrirla, vamos a abrirla, vamos a ver qué nos trae Vamos a empezar a abrir un poquito el contenido de esta caja Y aquí está Bueno, para empezar tenemos aquí esto Que deben de ser, bueno, unas cajas protectoras del contenido que estará aquí dentro Esto lo vamos a dejar por aquí Aparte Y Luego después viene esto por aquí Vamos a quitar la caja porque la caja ya está vacía Ya no hay nada más Hay que tapar la luz Y esto fuera Bueno, vamos a abrir el plastiquito Para ver estos álbumes que nos ha enviado nuestro amigo de memorabilia portuguesa Y tenemos Este álbum de los cromos de la Liga NOS De la Liga de Portugal Como veis, Futebol 2017-2018 La Liga NOS 2017-2018 Obra de Panini La colección actual de esta temporada de la Liga Lusa De la Liga portuguesa Aquí tenéis el álbum Vamos a hacer un repaso así Así por encima Vemos que los cromos Por aquí tenéis el ejemplo de Vincent Agubacar Que es un lantero más destacado del Porto Es un tipo de cromo que no es como el de la Liga este aquí español Es un cromo más europeo, ¿no? Por así decirlo Porque tiene la foto Tipo DNI Tipo foto carnet Con los datos por aquí en una esquina Y nada más Ese tipo de cromos que vemos en la Champions League Ya estamos acostumbrados a ver también colecciones de Panini Como las Eurocopas Los Mundiales, etc. Aquí en Portugal Como veis Son todos estos cromos así Aquí tenemos al primer equipo Que es el de Esportivo Todas aves Y tiene cada hueco Pues con su nombre Y los datos de cada jugador vienen en el cromo Pero el cromo como veis es pequeño No viene el jugador en acción El resto de los equipos por aquí Tepica Chávez Tenemos por aquí al Feirense Bueno Un poco Lo que viene a ser el álbum de la Liga Portuguesa, ¿no? Se ve a Guimaraes Setúbal Aquí son unos sorteos También regalan balones Igual que aquí en España Súper golazo También existe súper golazo También en Portugal Hombre Como puede Como no Tiene que ser así Los fichajes Que vienen aquí como top Aquí sí sois Perdonad mi portugués Pero bueno Es así de aquella manera Tenemos aquí grandes fichajes Esta temporada Por ejemplo Matié En el Sporting Marega en el Porto Tenemos a Dumbiá En el Sporting también Bruno Varela Tenemos aquí a Ricardo Valente En el Marítimo Fabio Coentrao Que está aquí abajo En esta esquina Fabio Coentrao En el Sporting Seferovic En el Benfica Y luego después Algo curioso Porque claro La Liga Portuguesa Pues tiene un Hay muchos jugadores Que evidentemente Se van a Ligas Mejores En Europa Entonces Es una sección De jugadores portugueses Que están en el extranjero Tenemos aquí Adrian Silva Que sabéis que ha fichado En el Leicester Lo que pasa es que El transfer Ha entrado tarde Entonces hasta diciembre No puede debutar En el Leicester City André Gómez en el Barça Tenemos a André Silva En el Milan Vitorino Antunes En el Getafe Danilo En el Porto Joao Mario En el Inter Moutinho Bueno Cantidad de jugadores Semedo en el Barça Portugueses Que están disputando Diferentes Competiciones Y aquí tenemos Otra agita más El Patricio Semedo Cuaresma Pepe Pizzi Aquí Otras últimas Aquí Últimos fichajes Es que se me está pegando El portugués Y va a decir Últimas aquí Si soy Lo que se dice así Equipos portugueses En las competiciones europeas Palmarés Y nada más Vale Nada más Este es el álbum oficial De la Liga Portuguesa De la Liga Nos 2017-2018 Como veis Tiene una pinta muy bonita Y la verdad Tengo ganas De abrir algunos sobres Y nos viene por aquí también El álbum de la temporada pasada Lo mismo Pero del año pasado 2016-2017 Que Bien Tiene una pinta Bastante Similar a la anterior ¿No? Bueno Pues los equipos Y todo eso Eres de Portugal Porque claro Esto fue cuando Portugal se proclamó Campeona de Europa Y evidentemente Pues sacaron unos cromos especiales Sobre ello ¿No? Con todo merecimiento Por supuesto que sí Y nada No tenemos mucho más historia Es un álbum Prácticamente igual Pero de la temporada pasada Esto en cuanto a álbumes Se refiere Nos manda aquí El amigo de Memoria Vila Portuguesa Así que vamos a abrir estas cajitas A ver que contenido trae Bueno ya tenemos las cajas preparadas Para abrir A ver De que se trata Vamos con la primera A ver que tenemos aquí Uy 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 Adrenalin Ojo que tenemos aquí Un blister De Adrenalin De la Liga Portuguesa 2015-2016 Uy madre mía Que interesante Para hacer esto Con esto se puede hacer algún vídeo Muy chulo Muy muy chulo Sí señor Vamos a ir al precio 6 euros Liga 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 Portuguesa 2015-2016 Adrenalin Pero hay otro más Tenemos otro blister aquí De la colección de Adrenalin De la temporada pasada 2016-2017 Bueno ya sabéis que Adrenalin en Portugal También sale igual que en España Sale en enero Igual que en nuestra colección Entonces evidentemente Pues claro Todavía no ha salido Entonces no me ha podido mandar Nada Adrenalin Actual Pero bueno Cuando tengamos Adrenalin También aquí en España Yo le mandaré a él Y él seguro que me manda a mí 7 sobres De Adrenalin De los blisters De la Liga Portuguesa 7 euros Este ya es un poco más caro Ya ha subido un precio ¿Eh? Ay estos de Panini Estos de Panini Que también suben en Portugal No solo aquí No solo aquí en España Bueno Con esto ya sí que podemos Hacer algún vídeo chulo Pero me comprometo A hacer un vídeo ya Abriendo estos blisters Para ver Ojo que igual Nos puede tocar algún balón de oro O una cara invencible Portuguesa Ojo al dato Muy bien Muy bien Muy interesante Esta cajita La tiramos por aquí Y nos queda la siguiente Que es lo último Que viene en este envío Y vamos a ver Vamos a ver Que nos trae Uh Vamos a ver Que tenemos aquí Ja 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 Más sobres de Adrenalin Pero de la Liga Polaca Madre mía De la extra clasa Os aseguro que más de uno Os acordaréis De que en uno de los vídeos De la bolsa De los tiempos sobres de cromos Abrimos Adrenalin De la Liga Polaca De hace unos años Pues aquí tenemos más sobres Ja 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 Aquí tenemos más sobres Uno, dos, tres, cuatro Sobres de Adrenalin De Polonia Del año 2015 No, 2016, 2017 De la temporada pasada Madre mía Madre mía Bueno Hay más Aquí viene Otro blister Otro blister De De la colección De cromos Del album Que hemos visto anteriormente Pues aquí están los sobres Otro blister De la Liga Nos Sí señor Para abrir hoy Unos cuantos sobrecitos Siete euros Y para completar Empezar a completar La colección Sí señor Sí señor Otro blister más Otro blister más Y aquí que tenemos Aquí tenemos Estos son sobres Más sobres También de Esta colección actual Futebol 2017 2018 Son sobres Promocionales Y estos también Son sobres promocionales Más sobres Para la colección Sí señor Porque claro Yo como no los pida Por Ebay O por algún sitio así No tengo manera De conseguir los cromos De esta colección Y aquí tenemos Estos cromos sueltos También son De 2017 2018 Y aquí tenemos Por ejemplo Aquí Vamos a ver Guedes Del Aves Derley Bruno Varela El portero de Benfica Del Sporting Braga Rosic André Moreira Jefferson Platini De este Pues este Este equipo No sé cuál es Este equipo Tanto que Es el No sé si es el Chaves Creo que es el Chaves Sí, sí, sí Sí es el Chaves Bresa Mateus Pereira Vasco Rocha Del Pasos de Ferreira Ricardo Miguel Vieira Pedriño Denner Del Portimonense Felipe Felipe Macedo Por supuesto Por supuesto El Porto La Jun Miguel La Jun El mexicano Otavio Iker Casillas Por supuesto Aquí está Iker Casillas En la colección De la Liga De la Liga Portuguesa Sí, señor Corona También otro mexicano Marega Oliver Torres El jugador Procedente de Atlético Madrid Ya lo conocí Pedro Moreira León Francisco Geraldes Tarantini Sporting de Portugal Jonathan Silva Bruno Fernández Gelson Bataglia Coates Sebastián Coates William Carballo Llanota Delton Dela Pite Hélder Ferreira Del Victoria Guimaraes Kiko Pedro Enrique Y estos ya son Top Stars Que habíamos visto Que eran jugadores Internacionales De Portugal Top Stars Joe Mario Como especial Gonzalo Guedes En el PSG Que bueno De la última hora Fue cedido en el Valencia Ya lo sabéis Se sobra Rui Patricio Aunque bueno Aquí están En el Sporting de Portugal Y Pizzi El ex jugador Del Deportivo de La Coruña Atlético de Madrid En el Benfica Bueno Pues la verdad Es que no me puedo quejar Vaya envío Que me han enviado Mi amigo De mi maravilla portuguesa Este álbum del año pasado Aunque bueno Me faltan cromos De aquí De este álbum A ver como hago El álbum actual Cromos Sueltos Sobres promocionales De esta colección De futebol 2017-2018 Blister Blister De adrenalina De la temporada pasada Blister de adrenalina De hace dos temporadas Sobresueltos De adrenalina De Polonia La verdad es que No me puedo quejar No me puedo quejar Ha estado muy bien Este envío De memorabilia portuguesa Si te ha gustado Deja tu like Por favor Comenta lo que te ha parecido Suscríbete al canal Para que sigamos creciendo Y ya sabes Sigue en Instagram A memorabilia portuguesa Arroba Memorabilia portuguesa Para ver contenido De este crack Que nos envía Todo este material Así que nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!